Oye, Steph, estas fotos de Facebook son muy antiguas, ¿no? Sí, son veces que empasan, ¿no? Pero, ¿por qué no les pones un filtro? Retócalas un poco, pues hija, son horribles. Sí, es que no sé, en verdad, hace tiempo no se hacía eso y ahora me ha flojado bajarlas para arreglarlas y volverlas a subir. Es que ya no tienes que hacerte todo eso, yo te voy a enseñar cómo hacer sin tener que pasar por todo ese proceso. Se puede. Claro. Ahora puedes editar las fotos colgadas hace años sin necesidad de descargarlas de tu Facebook, retocarlas y volverlas a subir. Solo tienes que descargar la extensión para Google Chrome Fly Photo Editor. La instalas, actualizas tu Facebook y ya puedes empezar a hacerlo online. Vas a notar que cuando pases el cursor sobre una de tus fotos, donde salen las opciones de siempre, ahora va a aparecer la opción Fly Editor. Al darle clic, vamos a ver que tenemos muchísimas opciones para ponerle filtros, ponerle enfoque a algunos lugares de la foto, eliminar los ojos rojos, añadir texto, cambiarle de color y mucho más. Luego de editarla, puedes republicarla para que la gente vea la nueva versión de la foto. Y también, si quieres, puedes postearla en Tumblr, Twitter y Pinterest.